Así es, desde hoy espacios como este parque en el que nos encontramos se verán repletos de niños. Esta iniciativa que promueven los ayuntamientos de las distintas comunidades autónomas, tiene como objetivo conmemorar el Día Internacional del Juego, que se celebra el próximo lunes con motivo del abandono prematuro de los clásicos juegos con juguetes. Son numerosos los niños que ya se han unido a estos actos lúdicos destinados sobre todo a promover los beneficios del juego entre la población infantil. Con esto se pretende devolver a los menores a los juegos tradicionales en la calle, lejos de los cada vez más frecuentes hábitos del juego frente a la pantalla.